Llegamos al centro de votación, Silita, tenme por aquí, por favor. Requisitos, cédula de identidad. Decían en mi generación, cédula contra la pared. Cédula, saben que hay un operativo especial, usted si no tiene cédula, que puede ir rápidamente a la oficina más cercana del SAIME a sacarse su cédula. Bueno, que esté en full, Gustavo Vizcaíno, ponte las pilas, Vizcaíno, con el SAIME, ponte las pilas. La gente aquí está diciendo que está en full, tienes que resolver, me garantiza, no duermes de aquí al domingo, Gustavo Vizcaíno, me garantiza la cédulación del pueblo. De una vez, o monta o te encarama, Vizcaíno. Pero, si usted tiene una cédula vencida, le sirve para votar. ¿Estamos claros? ¡Gracias! ¡Gracias!